Me apunté porque era la manera más sencilla y más cómoda para mí de aprender raza del diente. Tenía la sensación de que esto me iba a ayudar a mantenerme más en forma. En realidad yo no me apunté, fue un regalo. Me sentí muy halagada con este regalo y lo disfruté mucho. Y quería ser capaz de lentamente aprender algunas habilidades para ser más cómoda. Un formato online fantástico. Voy a trabajar con mi sexualidad, porque creo que Belly Dance es sobre la mujer y la sexualidad. Me gustó la idea de que estuviera conectado con el ciclo lunar. Me pareció muy poética, muy bonita. Te das mucha tranquilidad. Me gusta mucho bailar contigo. Por eso me apunté. Me gustó. 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 un lenguaje con una serie como de códigos. Me ha enseñado a reconocer mi cuerpo y aprender a bailar y a moverme, a conectar cuerpo y mente. Me he descubierto a mí misma, a liberar estrés, me ha ayudado a conocerme. He intentado meter una mini rutina así de baile en mi día a día, con mayor o menor fortuna según las temporadas. I really started to try to dance. Every dance showed me that I could do it smoothly and very gently. Dedicarte a ti mismo. One of the nicest changes has just been being more confident and comfortable with my husband, like being able to really feel comfortable with my body and not feel self-conscious. Me paro más a bailar con mis hijos, que es una de las cosas que había abandonado y no me había dado cuenta. Les estoy también enseñando a relacionarse ellos con su propio cuerpo. Pues mi manera de conocer mi cuerpo, la parte corporal, que ayuda a la parte mental y la parte emocional. Desbloquearte, yo creo que te ayuda a desbloquear la mente y las emociones. 3 2 , 1 , 0 flellas lanar rique este proyecto de la canción es nossas clas. per 50 grandes � ac Gracias.